FM 89.1 Radio Universidad Bueno, recién escuchábamos lo que decía Leo Esbaraglia, recién escuchábamos lo que pasaba en una biblioteca popular a punto de cerrarse en Aedo, y la cultura hace rato viene manifestándose y ahora tenemos la chance de hablar con una de sus máximas representantes Mirta Busnelli, es un placer tenerla del otro lado Hola Mirta, ¿cómo te vas? José, Luz, Jorge y Walter te saludamos Muchas gracias, muchas gracias, ¿cómo están? Y preocupados, creo que como todos, ¿no? Porque son tiempos difíciles Sí, es una cosa, estamos viviendo una pesadilla Nosotros ayer estábamos en la conferencia de prensa de muchas agrupaciones en defensa del Inca y del cine nacional y todo transcurría pacífico y cada uno de los oradores decía lo que tenía que decir, que es entre otras cosas que vamos a seguir luchando y no vamos a permitir que cierren el Inca, que acusen al Inca de corrupción Gracias al Inca se pudo tener un cine nacional que es respetado en todo el mundo ha posibilitado que filmaran muchos jóvenes talentosos que si no hubiera estado el Inca no lo hubieran podido hacer en fin, y bueno, se transcurrió todo muy bien y bueno, después llegó la policía bueno, yo en ese momento tuve la fortuna de que una persona me advirtió y pude escabullirme, digamos, hacia otro lugar y bueno, y estamos, no sé hasta dónde vamos a dejar que este hombre haga lo que él quiere no sé por qué lo estamos tolerando lo estamos tolerando no sé hasta cuándo vamos a tolerarlo Sí, y es evidente el avance además, ¿no? digo, porque todos los días es algo nuevo TELAM, van diferentes rubros si no es TELAM es Radio Nacional si no es Radio Nacional, ahora es el Inca y si no es el Inca, todos los días hay algo Los comedores populares Los comedores, las bibliotecas recién en AED una biblioteca que se mantiene gracias al aporte de los vecinos también la quieren cerrar o sea, es una locura, ¿no? Una locura, una locura La industria, todo está cayendo y la gente que no puede comer y que no puede llegar a pagar los precios exorbitantes que se pagan no sé, veo destrucción por todos lados de cosas que nos costaron muchísimo conseguir de derechos que costaron años y años y años vos viste que el otro día Milei dijo que su mamá no trabajaba que trabajó su papá sabía, por supuesto, ¿no? Sí, pero es un negacionismo de todo que estaba bien que el papá gane más que la madre y que la mamá una asistencia, ¿no? Exactamente Una asistencia social Sí, sí, sí Cuando, bueno, ya hace rato que nos dimos cuenta que las mamás de casa trabajan tanto o más que la gente que va a trabajar afuera de su casa Bueno, es infinito Nada, ¿qué te puedo decir? Y el tema es, digo, en tu alrededor uno por ahí vive en un submundo donde mucha gente piensa parecido a nosotros pero también conocemos gente que apostó a un cambio y que encima ese cambio es con su bolsillo con su cultura, con sus cuestiones yo no sé si alrededor tuyo lo notás eso también Claro, alrededor mío lo noto en todos lados alrededor y lejos es tan inmenso que creo que todavía estamos shockeados pero pero no sé, yo te digo así con todas las letras estoy esperando que caiga este hombre Es la única solución No va a cambiar Y no no es una persona que esté bien de la cabeza Y está, digamos, ocasionando daño y destrucción en el país y en algunas cosas que pueden ser irreparables ¿Lo de ayer en el Senado te parece un paso en ese sentido? ¿O que se haya rechazado el DNU? Sí, me parece un paso si sigue ese paso, sigue con el siguiente paso si el DNU cae porque mientras tanto creo que el DNU sigue operando Claro, sí, sí, falta un paso más A todo este escenario, Mirta, además y vos que estuviste ayer ahí también le agregamos la presencia temorizante de la policía también, esas situaciones que para la gente que está movilizándose también es fea y es dolorosa Sí, por eso te digo que se cercena todo es como cualquier atisbo de vida de cosa que nos puede hacer bien es cortado es como una mutilación permanente era muy conmovedor ver a la gente joven luchando por defender los derechos y lo que nos pertenece a todos porque el cine no solo le pertenece a la gente que trabaja en cine que además son muchísimas muchísimas familias trabajadoras muchísimas sino que le pertenece también a la gente que lo ve es como un derecho que no se puede no puede desaparecer el cine argentino ¿entendés? porque hay gente que no podría filmar si no filma con el apoyo del Inca y costó muchísimo la ley de cine costó muchísimo la ley de cine muchísimo conseguirla son años de lucha Sí, lo que digo es que además se autofinancia el cine o sea, es inentendible que se lo ocupe de un acto que no existe Exactamente, se autofinancia el Inca se autofinancia con un impuesto que tienen las entradas y alguna otra cosa más no sé si es Lotería Nacional no sale del presupuesto que se genera para el país todos los años también el Instituto de Cine también las Bibliotecas Populares también el Instituto de la Música en fin el Fondo de las Artes creo que también Sí, sí, sí la Universidad del Cine y demás Bueno, Mirta sé que tenés poco tiempo queríamos escucharte tu voz ¿crees que hay gente que la gente todavía está muy anestesiada? ¿esperabas una respuesta mayor? ¿o va a ir paso a paso esto? y yo creo que hay gente que le cuesta aceptar digamos que esto que pusieron su voto a alguien que nos está haciendo mucho daño y se lo estamos permitiendo en un sentido en otro sentido no, estamos luchando vos me preguntaste si creo que la gente lo va a soportar Sí, sí, si la gente lo va a soportar mucho más digo, porque en algún caso se ve como hasta anestesiada la gente todavía yo creo que no que no lo no lo vamos a soportar deseo que no lo soportemos deseo que haya una salida que no provoque mucho daño pero sí deseo una salida porque porque no no podemos estar en manos de una persona que no que no que no piensa bien que está pensando mal todo el tiempo todo el tiempo parece que lo hiciera a propósito bueno Mirta, gracias por atendernos un beso grande y un placer no te digo nada nuevo no, no, no pero es interesante escucharte porque además me parece pero me parece que 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 todo lo que sintamos todo eso en el momento que se necesite estemos en la calle estemos en los lugares donde se puede prestar un apoyo porque porque es la única manera o por lo menos es una manera es así y la gente quiere seguir teniendo cine quiere seguir teniendo teatro quiere seguir teniendo todo este fin de semana por ejemplo acá en el teatro de la universidad estamos a la expectativa que viene art ni más ni menos y hay un montón de lugares que si si no no llega este digo hay mucha gente que si no tuviese este la posibilidad de hacer una película no tendrían tampoco la chance de poder ir a ver una película entonces es mucho más profundo que saber si tal o cual tiene una asistencia para filmar es muy muy profundo el tema ¿no? sí exactamente exactamente así beso grande bueno chicos les agradezco yo también un beso gracias un placer haber hablado con Mirta Buznelli gran actriz increíble actriz que también pasa por los micrófonos de nada es lo que parece en su último programa desde la Universidad Nacional de la Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca